Hoy os traigo un suculento zumo recién exprimido del Orgullo Gay 2019 Sé que el plato fuerte parece este chico, que tiene esa apariencia de querer patinar por Miami Beach y tener el segundo alambre, digamos, Dorothy, no lo fuerte viene ahora El conflicto básicamente empieza ahora cuando el señor Dorothy se ve indignado porque hay otro señor al que vamos a llamar Coco Chanel, ya veréis por qué Parece que le está diciendo cómo no tiene que ir vestido por ahí Dorothy se enfada y le dice, oye, que es que tú no me tienes que decir cómo toca hacer yo las cosas Entonces el otro contesta que no le está diciendo eso Solo le dice que él no se tiene que vestir como a él no le salga de los huevos Claro Pues no es que te esté diciendo cómo tienes que hacer nada Te estoy diciendo cómo no lo tienes que hacer Que no piensas Es que la gente hay que entenderla Es como cuando en el holocausto decían, joder, qué malos son, eh, que quieren que nos muramos No es eso, lo que pasa es que lo que no quiero es que respires Que no es lo mismo Y aquí hace la entrada Coco Chanel El cual me está incitando a vestirme como el vídeo lo requiere Y lo sabéis, esto lo pide Lo que voy a hacer, Coco Chanel, es dedicarte este vídeo expresamente a ti Y lo primero es lo primero Me voy a quitar los pantalones en tu honor y ponerme la bata de pelea Es el día del orgullo O sea, como si hubiera que esperar a un día pa' vestir como te salga de los huevos A mí me da igual Vale, pues ya Me ha hecho También el día de soltar hostia Y ya está, eh Como habréis comprobado, Coco Chanel, además de ser patrón y referente De las últimas tendencias de moda También es un guía y chamán de la léxico semántica Un auténtico arquitecto alfa en herramientas de la comunicación humana Quiero que te lo has suelto 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 El que va a hacer pero se suelto a hostia Arquitecto alfa No me toques que la liamos Venga, vamos a liarla No me toques que la liamos No que va Venga, vamos a liarla Tú lo que quieres, bandido mío Es que te den unos buenos azotes Te va el tema Y no pasa nada A mí también me gusta Ahora me diréis que os vais a meter con él Porque le guste lo que sea en la cama Lo que sea Le gusta que le dejen la pompa colorada Si además es un santo Es un santo que no lo sabéis ver Volvemos al segundo 37 del vídeo El que va a hacer pero se suelto a hostia Os dais cuenta que tiene un alma altruista totalmente O sea, totalmente Y el tío es católico Es que lo hace a cambio de nada Sabréis que yo soy asturiano Y a mí Coco Chanel me recuerda mucho a mi tierra Me recuerda mucho a Asturias Coco Chanel tienes mucho en común con mi tierra Y te voy a explicar por qué Verás Aquí en Asturias hay muchas vacas Por los montes hay muchas vacas Y claro, las vacas son animales muy grandes Hay muchos Y por consiguiente hacen mucha caca Cantidades importantes de heces Esta caca nosotros la llamamos cucho La mierda de la vaca básicamente Y nosotros la utilizamos para abono Aquí se dice ir a cuchar Por ejemplo, pues ir a cuchar es ir a la mierda de la vaca Cuando estas toneladas y toneladas y toneladas Diarias de mierda Secan al sol Pasamos a llamarla A nivel nacional digo, eh Mierda seca Coco Chanel No sé por qué Me recuerda A unos 50 kilos De este producto agrario Mira, el tío es un santo Y si no lo sabéis ver Es vuestro problema A toda la gente que le molesta Esto del orgullo gay Están sus cabales Están sus razones Por supuesto que hay razones Claro que hay razones Para que moleste La fiesta nacional Con menos delitos Y menos actos vandálicos De todas, eh Porque un español de bien Quiere que sigamos por la línea Por ejemplo, yo que sé San Fermín Unos buenos maltratos animales Un par de puñaladas por aquí Un par de robos por allá Pero el orgullo gay Es como muy light Y molesta Molesta porque la gente Pues sale con poca ropa a la calle Y eso molesta mucho Y yo lo entiendo Yo lo entiendo perfectamente Porque mi vida está vacía Yo no tengo nada en la vida Y tengo que estar pensando Todos los días Todos los días El grado de felicidad del resto Claro Claro que es comprensible Incluso los partidos políticos Más decentes Y abanderados de la coherencia Piden a gritos Por ejemplo Pues que en un parque de Oviedo Retiren unos bancos de madera Que hay para sentarse Que están coloreados Con el arco iris Porque eso es importante Porque eso puede romper a España Lógicamente Porque es lógico Que no se preocupen Por ejemplo Por el problema más grave De la historia El problema que afecta No solo a toda la humanidad Sino a todo el planeta El problema que nos está Conduciendo a una inevitable Y catastrófica extinción Y que además está provocando Que miles y miles De otras especies animales Que coexisten con nosotros En el planeta Se estén viendo diezmadas Y en la mayoría de los casos Erradicadas De nuestra tierra El problema Más gordo Que tenemos entre manos El problema base de todos La contaminación De eso No se tienen que preocupar Lo importante Es que retiren Los bancos de madera Coloreados Con la Con la Con el arco iris ¿Eh? ¡Claro! ¡Gentuza! Bueno Y para acabar el vídeo Coco Chanel Te he Compuesto una canción Lo he hecho De verdad Palabra Espero que te guste He querido Dar con la clave De tu Intensidad Interna ¿No? Con tu Con tu grado de persona Con tu color Tu energía Esa energía Que acabamos de ver En el vídeo Vamos a ver El último tramo de vídeo Porque yo A ti Me he dicho nada Porque yo me he dicho Bueno ¿Verdad cuando? Que queda De esta luz Porque además El tío es un poco Como Thanos Él Equilibra La justicia divina Contigo Contigo No tengo nada Que no me lo toques Que yo no Igual yo me Contigo Contigo No tengo nada Sigue respirando Sigue tu camino Hermano ¿Cómo se te ocurre Poner un pantalón corto Y una camiseta amarilla Delante de niños pequeños Me estás faltando el respeto A mí también Me estás faltando el respeto Eso es una indecencia Y debería ser ilegal Coco Chanel Estoy contigo Eres un crack Eres un máquina Como diría el señor Maldonado Eres un pantera Eres un pantera Eres un alfa Eres un alfa Y te respeto ¿Vale? Te respeto Porque yo soy más beta Y tú eres un alfa Tú eres un tocho Se nota Se nota que haces valetudo Que estás a tope Estás a tope Estás a tope Como el cucho Aquí ¿Eh? Y nada Ahora voy a pasar A tocarte la canción ¿Eh? Voy a levantarme Para recoger la guitarra Voy a hacer un corte Para que no me veas Lo que hay aquí debajo No vaya a ser Que quieras Que quieras buscar lío ¿Eh? Bandido Coco Chanel Quiero que estés muy atento Esto te lo dedico a ti La letra va Digamos Bailando Con la intensidad De tu persona Ahí va Y ya está Básicamente Esa es la energía Que he podido Captar en ti No me culpes ¿Qué quieres que haga? ¿Qué? ¿Qué pasa? Si tienes algún problema Nos vemos las caras Me escribes No sé Anda te con ojo Que yo te como los pulmones Te como los pulmones No me conoces Que yo estoy muy mal Que yo soy un fiera también Que te cojo Y te como el hígado Claro te iba a decir Métete con alguien de tu tamaño Pero entonces deberías de meterte Con algo De este tipo ¿Sabes? Escucha Coco Que te como Que te reviento Te reviento Ya ves Aquí rellenando Para los 10 minutos Joder Román Que rellenar Hasta los 10 minutos Claro Si Bueno pero ¿Y qué? Si quieres Me mantienes tú Me mantienes tú Que eres el ingeniero De clase El que apuntaba En clase El que se chivaba El ingeniero Tiene que ser 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 Tiene que ser